Hola amigos, bienvenidos. En este video tutorial les voy a enseñar a hacer una aterradora acá a la base de Halloween como esta. Espero la disfruten. Agradecimientos especiales a las páginas FCITP Proyectos Feria Ciencia y Tecnología Ingeniería Mecatrónica y finalmente la página Mecatrónica que son páginas de Facebook muy buenas donde podrás encontrar entre otras cosas mis videos y muchas más cosas interesantes Bueno, lo primero que necesitaremos será un condenador T10-F 2 resistencias de 10K arambes para protoboard 2 nets de chorro una pila de 9V con sus respectivos botapilas un protoboard como este como si puede más pequeño un condensador de 100uF un circuito integrado 555 así como este y por supuesto una calabaza de plástico así como esta y pues finalmente necesitaremos una gorra de tela o una cachucha como le digan para ponerla encima este es el circuito que vamos a armar con los componentes que es un destellador con un 555 ¡Gracias! 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 es importante que los leds tienen una posición similar a la que yo los puse para que parezcan los ojos así como pueden ver uno está lo suficientemente separado del otro y están a una altura suficiente. Bueno ahora lo que vamos a hacer será conectar la pila, la batería, a los terminales positivo y negativo, tienen que asegurarse muy bien que quede bien conectada, de lo contrario pueden hasta dañar el circuito, y bueno aquí ocurrió un pequeño error, pero bueno como pueden ver ya está funcionando, uno prende y el otro apaga y así sucesivamente. Bueno ahora a continuación lo que vamos a hacer es meter el circuito dentro de la calabaza y cuadrarlo de tal manera que los ojos coincidan con lo más que se pueda y de esta manera pues crece ese efecto horrible y tenebroso. Como ven ya podemos quedar, más o menos ahí cuadrada y finalmente vamos a tomar la gorra y la vamos a colocar encima tapando el resto del protobar. Si es para que de esta manera no se vea, entonces aquí no se va bien todavía pero ya vamos, a ver un poco más, un poco más, a ver, y ya no se ve ni nada del protobar. Apagamos la luz y como pueden ver ya nuestra calabaza está completa, pueden ver la espeluznante y tetrica que es, y bueno esto ha sido todo por hoy muchachos, espero la hayan disfrutado y espero disfruten mucho de su calabaza si es que la piensan hacer, si no pues espero hayan disfrutado del video. Gracias por su atención, visiten mi canal para ver más videos, suscríbanse a mi canal, denle me gusta al video, comentenlo y compartanlo en sus redes sociales con sus amigos. Gracias por su atención, yo soy Rafa Grig 2013 y espero tengan un muy buen día.